Muy buenas, pequeños cadáveres. Continuamos con Deus Ex. Habíamos acabado de salvar a este señor, el que es el señor Sandoval. Y teníamos que hacer... Ah, sí, nos habían pedido que fuéramos aquí. Porque este señor es una mala persona. Venga, venga aquí. Escóndase, please. Gracias. Ah, sí, habíamos ido aquí porque había una banda de aumentados que estaban por encima de lo legal y un médico quería que fuéramos a poner paz y eso. Y bueno, me faltan granadas. Y esas cosas. No es preocupante. Vale, uno menos. No. No despertéis, ¿eh? Cabrones. Los conozco. Estoy aquí, majo. Uno menos. Otro menos. Vale. Quedan dos. O uno. No lo sé. ¿Sí? ¿Sin munición? Venga. Sí que puedo, sí. ¡Hala! Toma por culo. ¿Alguien más? Tres puntos de praxis, loco. Tres puntos. Tres. O sea, mira. Voy a ponerme esto. ¡Hala! Atravesar paredes. Eso mola. Yo también puedo ponerme esto. ¡Hala! Quiero esto. Noción para metralleta ya tengo. Ha salido mejor de lo que esperaba. De hecho, no esperaba que salía ni bien. Bueno. Guardemos. Antes de que me arrepienta y me ponga a llorar como un niño. Porque soy imbécil. ¡Ajá! Nivel 1. Por suerte soy un experto en esto. Si es nivel 1, tampoco pasa nada. Vaya. Pues sí, ¿qué pasa? ¡Hala! Mira, toqué bien. ¿Y aquí qué pasa? Se supone que tengo que encontrar al tonto este super chetado. ¿No hay nadie? ¿Hola? ¿Hola? ¿No hay nadie? Es raro. Cerramos por si acaso. Nivel de seguridad 4. Me da que esto es un atajo. Acceso concedido. Veamos, ¿qué hay por aquí? Nada. Paripapa, pariparipariparipapipapo. Aquí hay una caja. Aquí hay otra. Nada del otro mundo. Puertas sin pomo. Vaya. Ahí hay... Cositas. ¿Y aquí? Supongo que no puedo hacer... ¡Oh, qué bien, basura! No me hace falta. Aún. Pero bueno. Vamos a abrir esto. Pirateando cosas. Pirateando cosas. Qué bien. Vale. Acceso concedido. Bien. Vale. Ahí había un señor... Que quiere amor. Porque quiere amor. ¿Esto qué es? Eh. Chorradas. Ahí está el señor. Ahí hay más señores. Podría haberme puesto el de... Mata a varios a la vez. O noquea a varios a la vez. Ajá, ahí están. Vamos a ser discretos. No vamos a matar a nadie. De momento. Vamos a ver. Vamos a ver. supongo que no me ve y supongo que es por aquí ¿usted lo puede mover? o si no da la alarma ni nada hola a ver ala ha sido rápido enemigo esta cámara se ve a la mierda ¡uy! ¡pobres chicos! hostil, ¿eh? yo no he sido, es la torreta que se ha vuelto tonta aquí no hay nada supongo que no puedo pasar por ahí pero bueno no es por aquí aquí es donde estábamos antes hostia vale, vamos a ir por aquí igualmente total, ¿están ocupados? ¿pero a dónde vas? ¿se digo yo? ¿a dónde vais? mataos se me va a tocar la polla ¿eh? hacemos la barrita vale, ahora es el momento hola ¿qué tal? munición para tifón vale vale necesito que ese señor se duerma creo que lo ha llevado ¿le he dado? es que no lo sé sí le di qué bien, qué bien le di a todos soy súper majo vaya, aquí hay de todo esto, esto y esto vale tienes un vale supongo que esto es para esto de aquí sí de guays sistema de refrigeración armatorvidora batería para fusiles a ver ¿qué tengo? mira, mierda esta no la voy a usar en mi vida me gustaría combinarla pero tampoco la voy a usar tampoco la puedo combinar vaya puta mierda no hay no hay no analgésico lo voy a poner aquí ¿qué os pasa? bueno os he dejado os he hecho un intercambio a ver vamos a piratear que sea todo guay y vaya bien venga acceso concedido ala bla 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 nada útil ¿y este? uh siempre pueden ir bien ¿y qué hay por aquí? eh y el señor este que tan chetao ¿un laboratorio? bueno no es un laboratorio es un no sé es un laboratorio barra taller ¿y qué tengo que hacer aquí? a ver actualizada aquí está ah no esta no es esta soldado muerto que había en la trastienda yo decía debería echarle un vestido de ese me ha ido a encontrar celal no es ninguno de esos entonces entonces esto es para salir ¿y esto entonces? para corporativa talón del futuro yo quiero ir aquí sí abajo pero esto es abajo ¿he revisado todos los ordenadores? sí sí ¿verdad? hay que haber alguna puerta o algo no no puede ser que haya solamente esto o yo me estoy perdiendo algo no sé soy tonto y a lo mejor lo tengo delante de las narices pero bueno bonos ciberchicas bueno nada del otro mundo vamos a por ello ¡ah! aquí ¿eh? no agenda termino de usuario trex vale un poco tarde esto es lo de antes sí ¿hay alguien ahí? sí, yo ¿qué pasa? ¿pasa algo? ¿no? vale me decía yo ¿era por aquí? sí vale bueno pues creo que he hecho una misión secundaria sin darme cuenta espero que no era esta era otra de hecho yo estaba buscando una clavaguera no 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 esto no ve sois unos pringados mi 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 dinero me encanta porque los los vendedores están ahí no dicen ni pío ¿se robas? hola ¿he venido aquí? sí debería haber o no que me llevara abajo que no es eso sino que me debería me debería llevar abajo abajo a ver el mapa encontrar el dispositivo es que yo quiero ir aquí que yo estoy ahí tiene que estar los apartamentos del centro tiene que estar por ahí es que si no otro sitio eso me lleva arriba o abajo ah no esto es para cambiar de de sitio a ver voy a los apartamentos a ver que se cuentan ajá ¿será por aquí? no parece que haya nadie pero supongo que es por aquí vamos es que si no me me mato o algo no sé sí ¿por qué me he quedado sin munición? si he cogido antes munición eran 20 vale ahí hay otro no hay nadie por ahí ¿verdad? venga a dormir señor gracias si me gusta licor ¿eh? granada de fragmentación ehm bueno ya que no necesito esto pues me voy a llevar sería una tontería usted señor sea un poco más discreto y póngase aquí vale porfis vaya me pillaron ¿qué haces loco? vaya me pillaron me he arriesgado ahí pero bueno no pasa nada a ver dónde me deja vale me parece bien vale deja tu arma no voy a hacer lo mismo de antes hola lo he dado un poco no lo he dado en el en el famoso manubrio a dormir a dormir fusil de combate ¿todo ya están mirando para allí? no voy a ir por el otro lado mejor aquí hay una puerta vaya sí que era fácil a ver dónde estoy vale vamos a guardar por si acaso ¿y ahora qué hago? no se moverán supongo hola hola sí perdón vale por lo que están diciendo en las noticias creo que no debería haberme cambiado los chips la he cagado creo tiene pinta de que la he cagado ¿qué hay aquí? eso no es donde antes o soy imbécil o algo o es que no he venido por aquí y soy más imbécil todavía son muchos a ver ¿puedes darte la vuelta, please? ¿no? entonces es que no me ves vale es que me meto en cada lío ¿no puedo echar un sueñecito? ¿olí? ah no no es aquí ¡ah! no has visto nada simplemente soy yo ¿cómo ha visto? no supongo uno que sea esta va no os quiero matar hombre gracias venga otro menos no 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 eh 9 sí uff ala que cojones está aquí cabrones ¿qué hace hasta aquí? ¿de qué vas? payaso que es mi compi que es mi compi y está aquí y está muerta o lo parece no sé no me la puedo llevar no, no, jesicos ¿qué ponía? vale vale un implante para ciegos y tanto que está muerta coño si tiene un un tiro en la cabeza vale es que yo también soy imbécil y tengo un francotirador muy bonito que me va a venir muy bien ¿dónde está? ala fregar me van a venir con tonterías lo habéis matado a mi compi no 6 no 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 os voy a disparar cabrones va va ven mira no ni así o sea cabrón y no vienen y no vienen se queda ahí se queda ahí macho que dispersión de mierda creo que era mejor la otra solución de ir poco a poco coño coño que me he liado con la cámara que coño a ver mira granada de gas voy a poner la de esta cuando recupere vida pues se la tiro que no me hace nada payaso ala para vosotros genial vaya podría haber ido por ahí bueno que se le va a hacer a ver señores que es esto este es el que está súper cheta hasta aquí llegaste guaylo tiene pinta holi vaya dong me decepcionas jensen creía que éramos amigos y va y mi hacker desaparece te cuelas por la cara en mi local y ni siquiera llamas a la puerta para entrar en una habitación muchos de Bell Tower te andan buscando hay algo por lo que no deba deratarte Vaya Ah, este es el que estaba en el bar Con Serchenko vi a otros cuatro científicos Yo no llevo nada de ellos Así que puede que estén vivos Si puede, que te ayude con esto y todo Sigue Me imagino por qué se están llevando a gente los de Bell Tower Pero esos cabrones Tienen a mi hijo Y le pegarán un tiro si me paso de la gaya ¿Comprendes lo que quiero decir? ¿Dónde lo retiene? Uno de mis chatarreros te dirá lo que necesitas Está en las alcantarillas cerca de Alice Garden Entonces, cuando liberes a mi chico Vuelve y tendremos otra charla Ardo en deseos Vale He encontrado esto de pura potra Tal cual O sea ¿Qué coño es esto? Fusil láser Para mí Ah, no, he hecho un trato con el Serchenko Ah, y con el Tong Por cierto Tienes A una chica muy maja Que es mi amiga y la han matado Para mí Para mí Salir Sale Por suerte Tenían aumentos cutres Y salchicheros Y eso es para mí también A ver Registremos Porque Nivel 5, loco Tong Vamos a recuperar datos Bien ¿El SIDA? Acceso concedido Dale Ahí está Vale Ah, las dos tranquilizantes Qué bien Esta también necesito Es una estadística Demencial Mira Lo que la gente No se explica Es porque los antibióticos Ya no funcionan Como antes Así que las enfermedades Se han hecho más fuertes Pero los Venga Acceso concedido Acceso concedido Vale Tampoco lo necesito Tampoco lo necesito Que claro El fósil láser Pues Ocupa lo suyo Esto no me hace falta Soltar No Vámonos Tampoco Pero sí Bueno He hecho la misión principal Así de potra Partidarios del movimiento Del Frente por la Humanidad Incidieron a varios pacientes A usted de la clínica LIM de la segunda No ¿Dónde era por aquí? Vale Pues Vámonos ¿Y aquí quién hay? A ver ¿Qué es esto? Vamos Vamos Un poquito más ¿En serio? Ah, ahí hay cosas Soy pesado Tenéis a esta mujer Y me la voy a llevar ¿Vale? ¿Dónde me la llevo? A ver No la llevo Vamos Vamos Mujer Aguanta ¿Dónde está? Aquí Vale La llevo de la mano Mujer Aquí Ahora vamos Por aquí Me la he llevado Por puro capricho Hola Señores Eh Parece que me habéis pillado A ver Yo sé Que hay unas alcantarillas Y que Mira, voy a ver ¿Dónde tengo que ir? Lo he usado Bueno Que no tengo que ir aquí Eh Que me piro Que me voy a la estación de metro Y ya está Y que no era por donde yo decía Pero bueno He hecho la misión principal Ah sí, sin información Sin nada Venga A lo loco A lo loco Hola Pues que Usted está ahí Y no me gusta que esté ahí Venga Llévame A un mundo ideal Donde te puedo reportar Veamos Aquí Vaya Está en el mismo sitio Qué casualidad No, usted no Esto parece importante No Pero bueno Da igual Hola ¿Qué hay aquí? Escopeta Bidón No hay nada Interesante No hay nada O sea Puta mierda Hola No tengo tiempo Vete de aquí Vale Pero es aquí La pernicería Está por aquí, ¿no? Sí Aquí a la derecha Hola Vengo a... ¿Por qué tienes balas? Hola, señora ¿El qué? Ah, vale Estoy aquí Vale No, esto ¿Cómo voy ahí? Por ahí Al final Vale Vale, vale Tengo que ir aquí, ¿no? Sí Ahí está el contacto Quiero ir al otro lado Hostia Neutraliza a los terroristas Joder ¿Y por aquí? Por probar, ¿eh? No, yo quiero ir al otro lado Vaya Dejad No, no, vamos Total ¿Me van a disparar igual? Vale 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 ¿Puedo ir por ahí, verdad? Sí No pasa nada Vale Vamos a por ellos Que en este capítulo No he hecho casi nada Jeringuillas, ¿eh? Ya lo sé Neutralizo Que los neutraliz Bueno Tendré que hacerlo Yo no he sido ¿Vale? ¡Soy imbécil! Necesito Necesito ¡Hala! Vaya Me he quedado sin Sin balas Me quedé sin bala Tengo Por casualidad No Bueno No pasa nada ¿Veis? Vaya Me dio en la cara Era muy arriesgado Pero tenía que hacerlo A ver Donde me pone Vale Yo me voy Tranquilo Zapatos Zapatos Zapatos, ¿eh? Ay, la mierda Esta corporativa No tendréis Vaya Perdón O sea que si me acerco mucho También me pegan Jolines ¿Como yo? Vale, vale Te relajas Metralletas Muchas metralletas Hay por aquí ¿Puedes venir, majo? Si no puedes Ya voy ya Segundo Esto Por aquí Vale Voy a guardar Vale 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 ¿Vale? ¿No se enteran? Buah, de puta madre Uno menos, ya necesitaría Una de estas Vale Hola Hola Hola, terroristas neutralizados Chips de datos Ay, qué buena radio Oh, espera ¿Nadie ha contratado publicidad? Pues a la mierda Hay que continuar Qué bueno Tenéis pinta de pocos amigos No me caís bien Mapa Ya está Supongo que tendría que ir a Volver con Menyao Y decirle que hemos acabado el trabajo Y... No será el sitio Donde tengo que ir, ¿verdad? Tiene toda la pinta Qué puta mierda Porque... A ver Por aquí hay Alguna forma de Mike Celiani ¡Es aquí! Es aquí Vale Voy a guardar Voy a lanzarme ¿Se puede hablar contigo? Sí ¿Se puede hablar contigo? ¿Se puede hablar contigo? ¿Se puede hablar contigo? ¿Se puede hablar contigo? Si te refieres a tus antiguos colegas de Bell Tower La respuesta es no Espera un momento Tú eres Jensen, ¿no? Creo que algunos de mis antiguos colegas te han estado buscando Puede ser ¿Por qué preguntas? Si un extranjero se establece en vuestras tierras No lo molestareis ¿Has dejado el rollo mercenario para vestir el hábito? Para nada Tan solo me interesa la teología Y me encanta citar la Biblia Sus palabras son muy evocadoras Y... Ahora dime ¿Has venido a detenerme? Eh... No No exactamente La persona que me ha enviado quiere que atienda esas razones A ver... Si lo ha dividido El doctor Wynn, ¿no? Es un buen hombre Y sé que solo intenta hacer lo que considera correcto Pero lo cierto es que carece de visión de conjunto A ver, ¿te importaría ilustrarme? Empieza explicando por qué os rebelasteis Cuando una persona normal deja de compartir la opinión de su superior Y decide marcharse Decimos que está presentando su división Cuando lo hacen tipos como nosotros Nos llaman renegados En nuestro trabajo no hay dimisión, Jensen Ya lo sabes Sí, eso lo puedo entender Pero todavía no has respondido a mi pregunta ¿Y qué significa eso de que ya no compartes la opinión de tu superior? Cuando me alisté en el ejército de los Estados Unidos Lo hice porque quería servir a mi país Uy, es muy gueta Todo eso es muy bonito Pero ya no trabajas para los Estados Unidos Trabajas para Bell Tower Los tiempos cambian, Jensen Tú ya lo sabes El capitalismo acabó dominando una de las industrias más lucrativas de la historia de la humanidad La guerra se privatizó El ejército delegó sus operaciones especiales en compañías privadas como Blue Water Global y Bell Tower Yo creía que mientras trabajasen para el gobierno Todos serviríamos a la misma causa Y cuando me ofrecieron el doble de mi salario por participar en operaciones más importantes Acepté, sin dudar ¿Por qué no vamos directos a cuando todo se torció? Bell Tower nos equipó con aumentos de vanguardia De esos que los civiles ni siquiera saben que existen El enemigo no tenía nada que hacer Más adelante, cuando mi familia demostró ser una de las mejores Nos escogieron para un programa especial Máximo secreto Tecnología experimental Dijeron que realizaríamos operaciones encubiertas para el gobierno de los Estados Unidos Pero había que pagar un precio Continúa Debían implantarnos un centro neuronal que manipulaba los núcleos de memoria del cerebro Básicamente controlaba lo que podíamos recordar y lo que no ¿Y estuviste de acuerdo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja y por dentro son lobos rapaces Los aumentos eran por nuestra seguridad Para garantizar que no recordásemos nada si nos atrapaba el enemigo Al menos eso pensábamos Lo que no nos dijeron era que también reducía nuestra capacidad de inhibición Nos hacía receptivos a órdenes que no habríamos acatado Bell Tower nos convirtió en soldados perfectos Si ese centro neuronal los volvía tan perfectos ¿Cómo es que falló? ¿Por qué no se le implantaron a todos los agentes? Como te dije era tecnología experimental Tras un par de operaciones empecé a sufrir lapsos de memoria A veces recordaba cosas de operaciones anteriores Poco a poco me di cuenta de que algunas de aquellas operaciones no fueron organizadas por el gobierno Me ordenaban que cometiera actos cuestionables Como a todos Como estos no oyense Habían ofrecido nuestros servicios a miembros corruptos del gobierno estadounidense y del chino Se aseguraron nuestra obediencia a base de mentiras y del aumento neuronal Trabajábamos para un gobierno clandestino Para individuos corrompidos por su ansia de poder ¿Y cómo huisteis de aquello? Me enfrenté al director del proyecto Me citó Apocalipsis y Nao Muy alfa Se precisan hombres con moral Y que al mismo tiempo sepan utilizar sus instintos primordiales Para matar sin sentimientos Le obligué a desconectar el centro neuronal El mío y el de mis hombres Y después lo ejecuté Estudié sus archivos y sus contactos Ahora ya sé quiénes son los corruptos Los convirtieron en máquinas de matar Y ahora comprobarán por sí mismos el fruto de sus experimentos ¡Mu se cumpla HELPADOS! ¡Gracias! Hay otras formas. Las muertes no deberían ser borradas de mi memoria por un dispositivo electrónico. Deberían atormentarme, torturarme hasta que me reúna con el Señor para pagar por mis pecados. Pero los causantes de todo esto merecen morir. Y hay algo de poesía en el hecho de que sean los artífices de su propia destrucción. Ah. Oye, nadie está diciendo que esos tipos no merezcan ser castigados. Yo opino igual, pero han de ser castigados dentro de la ley y no quebrantándola. Qué buen juguetito te has agenciado, James. Pero no pierdas el tiempo. Tu casa no te servirá conmigo. Vaya. Ay. Tendré que dejarlo ir. Bueno, capacidad de combate que tengo es nula. Creo que te equivocas. Pero tampoco soy el más apropiado para intentar detenerte. Haz lo que debas hacer. Te lo agradezco, James. No quería que murieras por una causa que no es la tuya. Bueno. Lo dejamos ir. Además tiene buenas razones. Pero, bueno. No ha cumplido la misión. Simplemente le he dejado ir. En plan, no es un pringado. Que él también es tonto. Porque se ha dejado embaucar por... Por la gente. ¿Es de los chicos de Tong? No. Solo paseo por las alcantarillas porque huelen mejor de lo que como para desayunar. ¿Alguna pregunta estúpida más? Pero si se me ocurre alguna, te la haré sin dudar. ¿Dónde está el chaval? Creíamos que estaba en el nivel superior. A buen recaudo en el complejo de Beltáuer. Pero resulta que los zorros se han olido algo. No les han gustado los dientes de Tong. Y se han llevado a su hijo a un lugar más seguro. ¿Qué puede haber más seguro que la sede de Beltáuer? Estás a punto de descubrirlo, Maigure. Lo tienen justo a la vuelta de la esquina, en el sótano de la vieja fábrica de fideos. Tampoco va a ser fácil sacarlo de ahí, porque los hombres que la vigilan no son la típica policía de Beltáuer. Estos son guerreros muy bien entrenados y con muchos aumentos. Me da la sensación de que ya los conozco. Vaya. ¿De ser así tienes algún plan de huida? Tú eres el plan de huida, amigo. ¿No te lo ha dicho Tong? Si Beltáuer descubre que está metido alguien más, las cosas se van a poner muy feas en la rensa inferior. Así que Tong va a poner la vida de su hijo en manos de un solo hombre. No necesariamente. Cuando encuentres al hijo de Tong, dale esto. Él ya sabrá qué hacer con ello. Ahora, en marcha. No quiero que te pierdas tu próximo viaje. Vaya. Me están dando muchas cosas de estas. Yo se lo agradezco, pero me da que me van a quitar todo. Y... Y bueno. Me voy a quedar sin aumentos. Debería tener aquí... El aumento de... De cosa. Para respirar. Pero no lo tengo. Así que tendré que ir por aquí. Vaya. ¿De aquí? Vale. Por aquí parece seguro. O al menos un poco. A ver. Sí. Es por aquí. En fin. Lo voy a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Donde... Veréis como ese señor... Cae aturdido ante mis encantos. Si os ha gustado darle a like. Comentad si queréis decirme algo. Y no olvidéis de suscribiros. Acordaos que también estoy en Twitter. Si vais a mi canal podéis ver el link. Hasta pronto. No. Hasta pronto. Gracias. Tre... No.